nooo queee shhh mentira oye gracias hermano por esos videos hermanito oye hermano que estais bien hermano te quiero hermano gracias amigo por los beats te mando un beso ripio? hola es twitch y puede ser que twitch esta andando un poco mal porque es raro que el internet ande mal sabias que el fuego es el que hizo una vaina loca? que? la original la original? a ver la usi quiero verte de nuevo recuerdo cuando hicimos el amor borrachaste soltaste el pelo cuando llegamos a la habitación tienes lo que quiero brilla mas de lo que brilla el sol tu me estrella esperes el cielo a ti no se decirte que no una isla loca que me llama la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me recontrola cuando estamos a sol cuando estamos a sol no amigo quiero escuchar a duki en este tema amigo ya las estrellas se apagaron porque tu te prendas que buena que esta quiero amanecer y que mi cama me sorprenda eh tu te me pegaste y no te suelta eh ven bailemos la cámara lenta tu una mas no la instrumental esta explotada amigo el productor que hizo esto next level quiero que bailemos una noche mas una vaina loca que me da que por mas que intentan nos se da una vaina loca que me da ¡Facheros! ¡Qué facheros que son, eh! ¡Uh, amigo! Si lo habré bailado, vete en el boliche, eh. Cuando era más guachín. ¡Uh, amigo! ¡No, amigo! ¡Qué fla, boludo! No sabía que lo había hecho él este tema, boludo. Sí, sí, me desbloquea recuerdos, literal. Vibes, verano, madre. Sí, a mí un fla. ¡Uh! 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 A este le gusta la de matemática como a mí, ¿viste, guacho? ¡Hola, Fabry! No tiene práctica, solo hace pose cinemática. ¡Uh! ¡Uh! Al lado tuyo, al resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina. Si tenía regla, yo le puse fa'ina. Guardo cada beso dentro de una timeline. Yo te elijo como Walker en el Skyline. Y si tú quieres, yo te busco mami después de las nueve. En las que me parecían un 10, ahora son un 9. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato que quiero que me renueves. Si te pones en una vaina loca, te veo y me sube la nota. Una vaina loca que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada. No, pensé que Duco no iba a cantar el estribillo, boludo. Pensé que no lo iba a cantar, boludo. Me la rebajó por un momento. Una vaina loca que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Como lo amo al Duquito, boludo. Como lo amo. No, no, mirá la... No, 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 no. Amigo, te juro, boludo. Menos mal que no soy... Menos mal que no soy mujer, amigo. Menos mal. Porque te juro, amigo. Hago un charco acá abajo ahora mismo. Te lo juro, boludo. Te lo juro. O que no me gustan los hombres porque me estaría pajeando el stream. No, 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 no. Hasta la próxima.